Siguaraya TV presenta, en nombre de Coordinador del Movimiento por la Paz y la Vida, Danny Río Efraín Escalón Ingeniero Bismarck Disfruta de tu mejor arroba en el mundo De la habitación de la ciudad de San José La mejor pizza Judítame frente a la zona de la ciudad de San José Disfruta de tu mejor arroba en el mundo En panadería, la bendición de Dios Zona 4 de Bodega El Bordo Bodega Mi Ángel Frutería y Verduras Salvador Almando López Dizner y Escobar Iglesia, Camino de Santidad Bodega Hernández Presenta Cuarto aniversario Escuela Hijos de mi Patria Acarigua Estado Portugués Audio Guard Audio Guard Audio Guard Audio Guard ¡Gracias por ver! 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 Yo fui al Carquina final, en los penales. Ah, muy bien. Estamos en la celebración. ¿Qué te ha parecido a ti la celebración de hoy, el cuarto aniversario? Muy bien y en serio, sí me está gustando. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu profesor? Adolfo Pérez. Adolfo Pérez. ¿Cómo te parece el profesor Adolfo Pérez como entrenador? Sí, me ha enseñado mucho y bien. Ah, muy bien. Sí, me ha enseñado mucho y bien. Candidata, toda prueba. DJ Kevin. No, 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 no. ¡Suscríbete!